¿Qué es el partido de San Simón? Los últimos minutos de San Simón, los últimos 20, 25 minutos de San Simón fueron de una entrega total, Cristal, si se lo proponía, nosotros lo veníamos comentando, podían llegar los goles con la facilidad que llegaron, lo bueno es que llegaron muy buenos goles, lo bueno es que llegaron buenos goles y que hicieron que en la tarde se alegre lógicamente para los chinchas de Porto en Cristal. Yo siempre digo que hay un buen partido cuando hay dos equipos que dan todo para que se dé ese buen partido, hoy día hemos visto simplemente un equipo muy superior al otro que se dejó ver en los 90 minutos, no en toda su magnitud, porque creo que Cristal todavía no llega a su real magnitud, pero sí con un fútbol superior al de San Simón y lo dice el resultado. Amplio, claro, ¿no? Físicamente de San Simón una lágrima. Yo vi a algunos jugadores, yo comenté el tema de Mendoza porque había visto la jugada de él, en un estado lamentable realmente, yo no sé si van a soportar todo el año así, esto falta la mitad de este torneo más el siguiente torneo de clausura, hay que esperar a ver qué es lo que pasa con este equipo. El otro día, el otro día, el otro día Auris lo exigió a Cristal, el Cristal le respondió muy bien. Claro, el otro día fue diferente porque son equipos hasta cierto punto parejos en una mala cancha donde los goles hicieron la diferencia. Pero este equipo de San Simón realmente era un parque de diversiones, como dice Germán.